el objetivo de este vídeo en los próximos 11 minutos es enseñarte a cambiar una 3 por una 0 insertarlo dentro de un proyecto y acondicionar los textos y las cotas a la nueva escala en ocasiones cuando queremos acotar los dibujos si esto no está en la escala 150 hacia abajo las cotas quedan muy pegadas y eso pues influye por el tamaño de papel que estemos trabajando en este caso yo tengo un tamaño de papel que es una 3 mide punto 42 por punto 29 7 vamos a pasarlo a un tamaño de papel por ejemplo un acero y recuerden que el acero tamaño acero el acero mide 841 por 189 o 1189 entonces vamos a convertir este papel que es una 3 a este tamaño entonces hacemos un rectángulo arroba 1.181 coma punto 584 y enter vamos a tener que buscar en algún tamaño punto 584 y este debería ser el nuevo tamaño de papel con el que voy a trabajar como ese es el nuevo tamaño de papel hago un offset a la separación que tenga acá y ya tendría el margen ahora voy a mover todo mi cajetín para el extremo del nuevo papel y esta marca que yo tengo acá pues la voy a poner en la mitad de acá y esta marca que tengo aquí la voy a poner en la mitad de acá y el papel de adentro en mi caso tiene una curva file radio como no sé cuánto es este valor o no me acuerdo simplemente toco el centro toco el final y él automáticamente toma el radio le doy P de polilínea y lo toco y ya todo tendría las curvas lo que significa que ya tengo el nuevo tamaño de papel ya puedo borrar esto y este nuevo tamaño de papel va a ser 189 x 841 y es un formato A0 ya este dibujo lo guardo con otro nombre lo voy a salvar como se va a llamar A0 y salvar y ya ese como tal lo puedo utilizar dentro de mis nuevos proyectos o mis nuevos dibujos entonces miremos aquí como aplicaría jugamos una práctica de algún compañero entonces observen que él aquí tiene esta escala 1.50 pero le tocó partirlo en varios dibujos porque su tamaño de papel es un A3 voy a traerme para acá mi A0 que acabo de crear y ese A0 yo voy a decir que lo tengo a escala 1.50 y lo arrastro y lo pongo por acá y observen que ya todos estos dibujos de sobra de sobra me caben en ese papel a escala 1.50 incluso podría cambiar de esta escala o mira que otra escala le puedo poner entre más pequeña sea la escala menos amontonadas van a estar las cosas y más legible va a ser su proyecto listo yo creo que puede pasar a 1 a 1 vamos pasando a 1.20 como nos va 20 20 y 20 muevo esto por acá que me cae 1.20 y perfectamente muevo esta para acá también me cae perfectamente vamos a distribuir lo que es ahí lo podemos distribuir y yo creo que aquí nos cabe este corte esta fachada bueno apenas va a ser precioso vamos a ver listo perfecto entonces que sucede acabamos de acondicionar este nuevo dibujo este dibujo a escala 1.20 como es escala 1.20 tengo que acondicionar todos los tamaños y las cotas a 1.20 por ejemplo esto debería ser bueno aquí no lo tiene trabajado con escala los textos los textos calculadora 5 milímetros del tamaño de los títulos por 20 dividido mil significa que la letra debería tener punto 1 entonces esta letra esta letra debería tener tamaño hey punto 1 las cotas de de las cotas son calculadora 14 si es la estándar por 20 que la escala del rostro dividido mil me dio punto 28 les voy a de de escojo la estándar le digo nueva luego que escala 20 continuar me voy a fit le pongo punto 28 me voy a primar y le pongo dos decimales me voy a grados minutos y segundos le pongo dos decimales ok y ok toco una de ellas la paso al estilo 20 que cabe crear mire que se puso más pequeña sin embargo cuando se imprimo va a quedar un tamaño acorde al dibujo voy a congelar las capas las dicho para que solo me queden las cotas y poderlas cambiar rápidamente match selecciono una original y sombreo todas estas y ahí ya quedaron el tamaño que tienen que ser la jump voy prendo todas las capas y observe que ya este plano es mucho más legible para acotar diferentes partes de él y todo el dibujo o todo el proyecto lo deje en un solo rótulo esa la ventaja de tener un tamaño papel grande ya que la escala sería bueno esta me quedo el go match puedo copiar esta propiedad contra esta para que coge el tamaño que es y la puedo mover para acá y aquí estaría todo mi proyecto a escala 1.20 entonces si tengo acá le doble clic y le digo proyecto se llama contenido entonces el proyecto casa casa las lajas por ejemplo y lo dibujo escala 1.20 ok y de esta manera le podría dar uso a un tamaño papel mucho más grande y acondicionar todo pero aquí arreglemos estas cotas esto no tienen por qué quedar así tienen que estar todas en línea que se vea presentable esto tampoco todas deben de quedar en línea como ya dibujo las cotas están más pequeñas para el tamaño de escala pues ya puedo acotarlo perfectamente por fuera que se va a presentable todas en línea y esa es la ventaja de trabajar por escalas de 1.50 hacia abajo aquí inclusive podría crear la cota de acá acá está el muro continuo aporto el muro aporto el otro muro y me voy aportando el proyecto así entre muros ya como pueden ver pues queda correcto me faltaría una cota general la que cubre todo y esta es una cota que puedo cambiar la distancia total de la casa de la casa